Yo sé que este día previo a Nochebuena, la política y la dirigencia y el poder y los empresarios están todos pendientes de la guerra por la coparticipación. La Corte Suprema dio por terminados los festejos y al día siguiente de la mayor manifestación popular que se haya vivido acá en la Argentina, sacó este fallo que le da a la ciudad de Buenos Aires lo que en su momento le había dado por decreto Macri en detrimento de todas las demás provincias. Por eso ayer, después del pataleo de los gobernadores peronistas que se reunieron con Alberto Fernández, otros cuatro gobernadores que no comulgan con el Frente de Todos también se sumaron a la queja nacional respecto de este fallo y seguramente los cruces vayan a seguir. Ahora, a mí lo que me parece más importante, y eso que no soy un tipo cristiano, ni mañana para mí representa nada en términos espirituales o religiosos, pero sí conozco lo que representa para mi país la Nochebuena y la Navidad. Y para mí lo más importante es que a las dos de la mañana bajó una lluvia torrencial, un desfile de gente en su mayoría pobre, muchos de ellos laburantes de barrios precarios, que no tienen ninguna de las comodidades que tiene mi barrio, que no se pueden comprar nada de lo que yo mañana voy a poder tener en la mesa navideña. A las dos de la mañana decidieron levantar el acampe que hicieron durante todo el día de ayer al calor del sol para reclamar un manguito más para poder poner algo más arriba de la mesa navideña, pero también para reclamar que les den los alimentos a los comedores. Mirá, recién en el cruce con Reinaldo salía el equipo de él, entraba el nuestro, y a nosotros nos mandan pan dulce, hasta nos mandaron un bolsón que agradezco de la Unión de Trabajadores de la Tierra a todos los programas de la radio. Entonces había como un desfile de gente llevándose comida, que uno le daba al otro, que esto me sirve a mí, y yo pensaba en hasta qué punto esos alimentos van a faltar mañana en la mesa de un montón de gente, y hasta qué punto eso va en contra del espíritu cristiano de la Navidad, de compartir, de estar, de celebrar juntos, el que tiene más, el que tiene menos, y poder establecer un puente entre ellos. Bueno, ese puente la política dejó de construirlo. A las dos de la mañana, los integrantes de las organizaciones sociales de la unidad piquetera se fueron, repito, bajó una lluvia torrencial con sus carpas, apenas con una promesa de reunirse la semana que viene con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Dijeron que se mantienen en la alerta general hasta que se cumplan los acuerdos que consiguieron, y la verdad que uno se pone a leer los acuerdos, lo que más o menos puntearon con los funcionarios con los que pudieron hablar, que no los atendió la ministra, y uno ve que lo que consiguieron fue que les manden frutos secos antes de mañana, para después de comer, que les manden canastas navideñas, aunque sea después de Navidad, la semana que viene, y uno piensa, qué más triste que una canasta navideña el 28, ¿no? O el 27. Y bueno, eso es un poco lo que les ofrecieron como migajas después de todas las protestas de esta última semana. Ayer lo entrevistamos a Eduardo Bellivoni, del Polo Obrero, una de las organizaciones que estuvo ahí acampando, nos decía que habría preferido estar pensando en su mesa de Navidad, en si iba a llover o no, en los familiares que se iba a encontrar, y yo pensaba en los precios, porque Indecom, que es la consultora de Miguel Calvete, se acordarán algunos que Calvete era el representante de los chinos en una época, marcó 107% de aumento de la canasta navideña entre una Navidad y la otra, entre la anterior y esta. Y eso es más que la inflación. La mesa navideña subió por encima de la inflación. Y en los barrios populares esto fue peor, porque lo acaba de medir el ISEPSI de Barrios de Pie, el Instituto de Estudios que tiene la organización Barrios de Pie, y para ellos los alimentos de la canasta navideña aumentaron 120% en un año. Mirá, para hacer una cena navideña familiar, o sea, para cuatro personas, dos adultos, dos niñitos, en 2021, si lo principal era pollo, gastabas 3.100 mangos, hoy gastás 6.700. Si el principal es asado, gastabas 4.200 mangos, y hoy gastás 8.000. O sea, en todos los casos estamos hablando de cerca del doble, y los aumentos de cada uno de los componentes de la mesa navideña son realmente tremendos, descomunales. La sidra, de 200 mangos a 4.90. El pan dulce, estoy hablando de las marcas más baratas, estoy hablando de los barrios populares, de verdad. El pan dulce de 250 a 4.55. Un budín con frutas de 120 a 250. Un ananafis de 250 a 550. Estamos hablando de productos que, repito, son esenciales para esta celebración, para la mayoría del pueblo. Y claro, no van a estar garantizados, a pesar de que hoy venimos de un alegrón tremendo y de un estallido de algarabía popular como fue la Copa del Mundo. Hubo un montón de políticos y un montón de analistas también de la política que después del domingo, después de que Leo Messi levantó la copa, quisieron llevar agua para su molino y empezaron a decir lo deben haber escuchado. Hay que tomar el ejemplo de la escaloneta. Hay que ser como la escaloneta en el país. Hay que laburar en equipo, con perfil bajo, metódicamente. Y sí, claro que hay que hacer eso, obvio. Pero ellos no dan ese ejemplo en absoluto. Muy por el contrario. Con episodios como el de la coparticipación, están mostrando una mezquindad y un nivel de internismo exasperante para la mayoría de la población. Exasperante. Después de un año que va a cerrar con un crecimiento de casi el 5%, pero que para la mayoría de la población fue de ajuste. No solo para los pobres que no llegan a la canasta navideña. Para la mayoría de la población fue de ajuste. ¿Por qué? Y bueno, porque los ingresos de esa mayoría no aumentaron a la par de los precios y porque los salarios, el salario real promedio, pierde por quinto año consecutivo. Por eso, cuando te preguntabas ¿qué pasa que no llego a fin de mes? ¿Qué pasa que no llego a la canasta navideña? Y bueno, se apilaron la gran tajada que sacó Macri con su mega devaluación y el estancamiento y el recorte nuevamente a caballo de este aumento de los precios de este año del salario real durante el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que el ejemplo que deberíamos tomar para que la próxima Navidad sea un poquito más justa, aunque sea un poquitito más justa, es el de la multitud que salió a festejar el martes. A festejar y a recibir a la escaloneta. Obviamente, no le estoy restando mérito en absoluto a la selección. Esa multitud que, como dijo Noe, se cuidó, se cuidó a sí misma, se cuidó comunitariamente y donde se atisbaban los valores que nos hacen únicos como pueblo, que hacen que seamos un país tan maravilloso que el otro día lo sentimos, ¿no? Que dijimos, che, loco, qué copado ser argentino. Más allá de que uno es campeón. Qué copado ser argentino. ¿Por qué? Por la solidaridad, por la calidez, por la gente que salía con agua fría de sus casas para compartir con los que se estaban deshidratando al sol, con la mina que se puso en pelotas al lado del obelisco y que nadie la tocó. En ese lugar, en un lugar donde estaba lleno de hinchas que sería impensable en otras circunstancias que hubiera una mujer desnuda entre otros tipos, el gordo que se quería subir al kiosco de diario si no llegaba y otros lo empujaban desde abajo, desde atrás, mientras otros desde más lejos alentaban y decían ¡Gordo! Eso es nuestro país. Eso es. Es un chabón queriéndose subir a un lugar, otros empujando desde abajo y otros alentando desde otro lado. Es un poco el país de la gauchada. Esa palabra que me decía mi viejo cuando yo era chico que ahora quedó medio de modé pero ¿no me hacés una gauchada? Bueno, recuperar eso para que la próxima Navidad la próxima Navidad de los argentinos sea un poquito menos desigual. Aún en la diferencia porque el antónimo de igualdad no es diferencia, es desigualdad. Uno puede reducir las desigualdades aún respetando las diferencias, lo diverso, todo lo que tiene un pueblo e incluso, por supuesto, lo que cada uno construye con su propio esfuerzo. Pero para que el año que viene tengamos una Navidad más justa me parece que de lo que nos tenemos que tomar en lo que nos tenemos que inspirar es en ese destello de comunidad que apareció el martes. Para que el año que viene tengamos quizás de vuelta una Navidad campeona, campeona en otros aspectos, pero no como esta, no una Navidad con hambre. Pasado. Cosas. Cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.